Noche de paz, noche de amor, todo acuerde en negro. Entre los maestros dispacen sus ojos, viene anunciando al liñito Jesús, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo acuerde en negro. Entre los maestros dispacen sus ojos, viene anunciando al liñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de amor. Noche de paz. 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 Noche de paz.